¡Villete! ¡Villete! Voy a disfrutar de la gran vida Y a gastar hasta donde se ofrezca Son de esos que lo han matado Y que a mi año no lo se quejan Y al morirse no se lleva nada Y al que toca va ya no le queda Si el dinero no sobra muy así Me conforme que vaya alcanzando A la vida no debe haber problemas Mientras pueda seguir trabajando Y si esperas y me quiero devolver Que la vas a seguir, seguir trabajando Cuando quieras que lo que me lleves A la tierra lo llevo la sierra Y si ya sos de la sepultura Que es preciso que sean mi parcero Conciente de lo que yo pienso De esta noche no me llevo nada ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Mareje no pueda!